1, 2, 3 FUNK IT Mira, aquí es donde vinimos otra vez Mira, aquí es donde vinimos otra vez Mira Eso si Uy, era el hombre de la guitarra Guitarra, chico, guitarra Mira, aquí chocado El carro Mira Si, aquí en aquel Ahí chocó el carro Y casi siempre Casi siempre cuando hacemos vlogs En el carro Siempre estamos caminando Venimos un rato al parque Leo El que no quiere caminar Todo abrigado ¿Tienes frío? Sí Sí, papá Aquí juegan como platillos voladores ¿Verdad? Sí Juegan como ¿Cómo son? Explícate ¿Cómo y cómo son? ¿Cómo son los juegos? Tienen que poner el frisbee El platillo volador lo tienen que meter en una jaulía, ¿no? Tienen el platillo volador Y luego lo avientan Están como a varios de distancia Lo avientan y tienen que hacer que el platillo caiga en la jaulía Hay mucho ahorita Así que cada vez que andas caminando Tienes que fijarte que no te vayan a pegar ¿Verdad? Sí, porque ya volaron como tres, ¿no? Cuando estábamos caminando Por poquito nos pegan Soy un paparazzi Estoy espiando Estoy espiando a A Les y a Leo Giro, no ven, a ver Ahí están No nos pueden ver No nos pueden ver No nos pueden ver ¡Oh, ya nacieron! ¡Les! ¿Te acuerdas de ese puentecito? Sí ¿Verdad? Este puentecito Este puentecito aquí Me acuerdo que hace como ¿Qué eran? Hace como Como cuatro años O cinco años Antes estaba más bonito Ya está todo feo Pero me acuerdo Pero me acuerdo Que yo Había puesto la cámara aquí Así Exactamente Había puesto así yo la cámara Y yo a Les Y yo a Les Nos pusimos una foto así Nos pusimos una foto así Así nos hicimos una foto ¿Quién sabe dónde está esa foto? A lo mejor la vamos a agarrar Para enseñarles Pero ¿Cuánto fue esa foto? Hace como cinco años, ¿no? Cinco años Sí Porque apenas se veíamos Con un año Casados, ¿no? Pero aquí no se veía Tanto así Toda feo Era todo feo No se veía tanto años ¿Qué, hiciste el ejercicio? Sí ¿Ah? Sí ¿Qué? ¿Te andas corriendo? ¿Qué andas haciendo? Caminando ¿Ah? Caminando Yo me acuerdo Que hace como un año O dos años Venimos aquí Y había muchos pescados Como había muchos, muchos Pero Ahora nada más hay uno ¿Sí lo ven? Y no sé si está vivo Porque no se mueve O se está durmiendo Nada más hay un solo pescado En todo esto ¿Qué? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Están mímis? Yeah This is that shit you go hard to Killing everything I write dance We're on a different level Chilling on a high clad Hit the base And add the treble Trying to find The right sound Bring you back to life now Music in my blood Like I'm shooting Every night now Fucking with no plan B Taking what I earned And I believe in what you hand me Much behind the curtain You judging by what you can see Never understand me Plenty producing something sweet While y'all be eating all the candy Let's go This is the movement I'm doing things that I've never done Sorry to ruin your chances But I'll be number one Acting so stupid You knew this ain't just for... Les ¿Te gustó... ¿Te gustó... ¿Te gustó revivir aquellos momentos de hace cinco años en ese parque? Sí ¿Estás mintiendo? ¿Te gustó revivir aquellos momentos de hace cinco años en ese parque? ¿Te gustó revivir aquellos momentos de hace cinco años en ese parque? Vamos para la casa Vamos para la casa porque ya se está poniendo noche y ya se está poniendo frío ¿Adivinen qué? Es que está... ¿Qué? Vamos a ver si el gato está en la casa Oh, sí Estoy esperando que le demos de comer ¿Qué fue la noche? ¿A... ¿Papá? Está esperándonos ahí ¿Papá? ¡Aaah! No tengo sueño, estoy cansado